¡Suscríbete al canal! Nos sorprende porque esta ciudad además vio nacer a His, entre muchas otras bandas de menor importancia. Estoy en la parte más alta de todo América, de todo el continente americano. Este es el edificio más alto de este lado del mundo. Además estoy en una ciudad en donde está el top en todo, en arte, en moda, en cultura, mentalidad abierta. Estoy ahorita en la catena de San Patricio. Y yo espero que por favor no estén diciendo, aquí se dice que es un cañón. Si no hubiera venido con la desesperada esta, hubiera visto una vista muy fregona desde mañana. Pero bueno, nada que ver realmente, es nada que ver. Recurriendo el centro financiero como lo hemos bautizado Laura y yo en Godine's Big Town. He's managed recently. Esta es la experiencia de Ryan Full. Solo en New York. Gracias. 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 Después de la clásica perdida hemos llegado a lo que es Times Square Garden. Estamos comiendo unos buenos jochos. Tan rico está rica la salchicha, pero no. La verdad es que los mejores jochos son los del distrito. Y más los de ojo de agua con su quesito y el bacon en la salchicha. Empieza el recorrido de hoy. A mis espaldas tengo el edificio Chrysler que la verdad es que se ve más impresionante en las películas. Hasta donde he visto Nueva York, que es una de las ciudades en donde no importa que nunca hayas estado todo si te hace conocido. Porque lo has visto en la tele, en las películas, en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Primer día en Nueva York, vamos llegando. Creo son las 6 de la tarde y todavía hay dos horas de luz. Seguimos acá en Nueva York. Inusualmente hay un montón de banderas. Banderas, gabachas obviamente, pero lo que pasa es que la siguiente semana es 4 de julio. Entonces es la celebración de la ciudad de Independencia. Entonces ya están preparando todos los destiles. A mis espaldas. La Catedral de San Patricio. La original, bueno, la primera Catedral de San Patricio está en Dublín, Irlanda, pero esa es la Catedral de San Patricio. Que corresponde a lo que es Nueva York, Estados Unidos. Y espero que por favor, por favor, por favor, no estén pensando. Ay, aquí es donde se casó Talía. Te lo voy a arruinar. Seguimos aquí sobre la quinta avenida. Caminando hacia lo que es Central Park. Por acá está en la gloria porque tenemos lo que son marcas. Como Armani, Don Changabana, Abercrombie Beach, Prada y por supuesto la torre de Donald Trump. La Trump Tower. Es en Manhattan, que es el video de Central Park y creo que ya está ahí el estilo. Si recuerdan la escena de Peter Parker, bueno, de Spiderman cuando Mary Jane cita a Peter para cortarlo, es precisamente en este puente. Esto es Central Park en Nueva York, Estados Unidos. El pulmón más importante de Nueva York, sin duda, es este. Tiene 24 mil árboles, tiene bastantes lagunas artificiales, muchísimas personas murieron al construirlo. Y además también cuenta con un zoológico justo en el centro del parque. Cuando los holandeses compraron Manhattan, compraron Central Park por 24 dólares. Hoy día puedes comprar tres cafés con ese costo. Y como clásico escenario gringo, el humo saliendo de las coladeras de Manhattan. Día 12 en Nueva York, amaneció muy nublado, está lloviendo. Bueno, está lloviendo, esperemos que no llueva más. Toda la gente aquí es muy saludable y sale a correr. Cosa que ya me dio envidia y quisiera hacerlo por la realidad es que me siento muy cansado desde ayer. Allá enfrente ya tenemos lo que es el edificio de la Torre de la Libertad. El Alfred Center, el lugar donde quedaron o donde estaban las Torres Gemelas. La verdad es que yo creo que es por la escala de los demás edificios, pero no se ve tan impresionante. Y tomando en cuenta que mide el doble de Torre Mayor. Pero bueno, vamos directo para allá a conocer el estatus de la libertad y a ver qué más se topa este día. Nueva York es carísimo, así que hay que estar economizando todo. ¡Gracias! Bueno, uno siempre la tiene que regar en algo. Según ahí vamos a tomar un ferry que la se va a llevar en la Torre de la Libertad y de ahí a la isla Ellis. Pero la realidad es que la regué y tomé un tour que fue alrededor de todo Manhattan. Así que me paré a las 7 de la mañana, ya son casi mediodía y pues bueno, ya perdí este tiempo valioso. Pero conseguí unas fotos muy bonitas de Brooklyn, del puente. Que lo tenía que caminar, así que espero recuperar el tiempo perdido. Y de aquí la siguiente parada en 15 minutos. Y bueno, ¿qué onda conmigo? De aquí a los ferrys que van a la Estatua de la Libertad y a la isla Ellis. Sigo estando parado en Manhattan, porque ya debí de haber llegado. Están iluminando el mundo. Es el número oficial, como dato regreso, lo regaló el gobierno de México a los Estados Unidos. Fue traído en parte también por el continente y está mirando hacia allá. Hace muchísimo tiempo. Y ahora aquí está mi Los Estados Unidos es un país de migrantes. En esta isla pasaron hasta 12 millones de personas para revisión. Todas estas personas son las que construyeron lo que hoy día es Estados Unidos de Norteamérica. Y otras personas que han sido muy afortunados. El Norteamérica está en sus maestros. Esto es el mundo que es muy grande. El Norteamérica está en sus maestros. 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 En Suílpa ha recibido a todos los inmigrantes que venían de diferentes partes de Europa. El Norteamérica está en sus maestros, y recibió hasta 12 millones de personas. Se le hizo revisiones de todos, revisiones mentales Previsiones de salud Incluso les hacían juicios Porque dependiendo de que tan buenos o malos Hayan sido en sus lugares de origen Les negaban o les permitían la entrada A lo que fueron los Estados Unidos de los entonces Aquí seguramente lo recuerdan si vieron la película Hicks Es aquí donde Will Smith trae a la chica con la que está saliendo Aquí se grabó parte de esa película Y pues bueno Originalmente la isla no era de ese tamaño Pero terminó a su tamaño actual Dato curioso Cuando hicieron el subterráneo de la ciudad de Nueva York Con toda la tierra que sacaron de ahí La trajeron para acá y fue como Elis alcanzó su tamaño original Isla Elis En la exposición del Museo de Migración Podemos encontrar estatuillas en donde se ve claramente Los procesos para revisión de piojos Los procesos para revisión de salubridad Cómo dormía la gente Cómo llegaban E incluso cómo los dejaban ir De Elis hacia Manhattan Se puede observar con mucha claridad De dónde venían todos los provenientes de otros países En su mayoría europeos Sudamericanos Y por supuesto de Canadá Aquí también había incluso Dorritorios para toda la gente que tenía que pasar la noche aquí Había lugares especiales para los niños Y se utilizó muchas veces también para refugiados en algunas guerras Se muestran también las escenas de cómo venían los migrantes En los barcos totalmente aglomerados Cómo fueron descendiendo Y cómo se empezó a construir esta nación Que es la más poderosa hoy día Incluso había juzgados Para darles entrada o no a las personas Dependiendo de los crímenes que habían cometido En sus países de origen Dicen que no se negó El acceso a muchos Pero bueno Todo siempre es posible Esto no nos va a arruinar el día Pero esta es la esfera que estaba en el estímulo De lo que eran las dos Torres Gemelas Así es como quedó Después de los atentados del 11 de septiembre La pusieron aquí Aquí justo donde salen los ferries hacia el Museo de la Inmigración Pero pues bueno Inconsible no sentir algo con este tipo de cosas Todos recordamos Dónde estábamos en el momento exacto Aquí son las dos Torres Gemelas A mi espalda En la zona cero Dónde estaban las dos Torres Se cayeron Y ahora queda un memorial Es una fuente Alrededor Se inscritan los nombres de todas las personas Que perdieron la vida Más de 3.000 personas Y en los cimientos Está el Museo Memorial del 11 de septiembre Vamos a dar un memorial El Museo Memorial fue construido En lo que antes eran las Torres Gemelas Incluso hay columnas de las fachadas originales Y se muestra Parte de la exhibición Son vigas retorcidas De cómo quedaron después de que las Torres cayeran Hay vehículos de rescate como bomberos Incluso los motores de algunos elevadores Las escaleras de los sobrevivientes Donde actualmente se hicieron las escaleras del museo Hay lugares en donde está la cimentación del edificio original Colmadas de fotos de aquel 11 de septiembre Existe una exposición En donde no se puede grabar ni tomar video Y se muestran objetos personales de las personas Ropas de bebé Lentes Cartas en donde dicen Las personas en donde están atrapadas y cuantas son Incluso se escuchan Los comentarios y las narraciones de personas supervivientes De pisos abajo De donde chocaron los aviones Y otras desgarrantes Otros desgarrantes audios originales De la desesperación de ese día Imposible no sentir algo estando aquí Pues ya tomamos acá el cafecito En lo que es el museo memorial Está muy bueno Está pegador De hecho hay tílnix para que te estés limpiando las lágrimas A cada ratito si lo necesitas Pero sí, la verdad es que sí Este sí pega De hecho hay tílnix para que te estés limpiando las 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!